Historia que te hiciste, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Mira, vale, qué bonos. ¿Cómo estamos? Tomás, ¿y tal? Muy buenas. Madre mía. Madre mía. Madre mía. No pasa mal, ¿eh? Mira, antes Juanma estaba refiriéndose a unas películas, yo voy a decir una un poco más mundana, más laica, pero muy terrenal, que de pequeño a mí me marcó, que es Rocky. El gran Rocky Balboa. Aquí estoy. Me acuerdo primero con, de verdad, con Apolo Cris, y a partir de la tercera serie con Iván Drago, aquel soviético de dos metros. La música tenía Rocky. Esto ha sido un musical, eso sería el de Rocky durante todo el partido. Minuto dos, estamos aquí empezando a ver qué pasa aquí tal. ¡Bum! Muy bien, Balboa. ¡Bum! ¡Tú! Guardiola ya celebrándolo. Pero Rocky se levanta. Tranquilo, eh, venga, tranquilo. Venga, minuto diez. Y otra vez, alaba al pobrecito mío que no lo había visto, estaba para nada. Se la come, ya verá el Jesús, se da la vuelta. ¡Bum! 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 ¡Toma, Tomás! ¡Bum! ¡Tú! La mujer de Rocky ya gritando. ¡Roki, no! ¡Five! ¡Adiós! ¡Arián! ¡Arián! ¡Eito! ¡Arián! 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 Bueno, llega. Pero que se nos va esto, va. Llega el 2-1. Y luego llega la segunda parte. ¡Mendy se la come! Porque no se entera porque mal bendita. Porque está para jugar. Llega. ¡Joder, qué chiquitín, y bajito! ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh! 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 ¡Eleven! ¡Dios! 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 ¡Cristo no me levanto! ¡Venga! ¡Venga! ¡No puedes! ¡Venga, Rocky! ¡Venga, arriba! ¡Adrián! ¡Rocky! Y Guardiola que le mira, se vuelve a levantar. Y llega efectivamente, se vuelve a levantar. Y llega Vinicius y hace la jugada más bonita Cristo en años. Una maniobra digna de un genio que pasará en la historia. Un caño de cintura sin tocar la pelota a Fernandinho. ¿Y cómo la pone? Y entonces tal, dice esto y ya está. Pero llega otra vez, otra vez, Iván Drago. ¡Pam! ¡Y te pega! ¡Bien, Balbo! ¡Acuenta de ocho! ¡Acuenta de ocho! ¡Uno! ¡Dos! ¡Arriba! 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 ¡Y se levanta! ¡Y cojo! ¡La nariz rota! ¡Totalmente desangrado! ¡Rota! ¡Llega el penalti! ¡Nariz rota! ¡Y de la nada! ¡Y de la nada! ¡Saca una joya Karim Benzema! ¡Y mete un gol a Lopanenka! ¡Que ha hecho que todos! ¡Porque Guardiola Malarte digan! ¡Oh! ¡Qué ha hecho! ¡Y por eso al final Apolo Cris, Iván Drago! ¡Se abrazan a Rocky! ¡Se abrazan a Rocky! ¡Todos lloran! ¡Incluidos los seguidores y enemigos de Rocky Balboa! ¡Y al final le dicen! ¡Habrá revancha! ¡Tienes otro combate! ¡Lo he grabado el 4 de mayo! ¡Te lo has ganado Rocky! ¡El 4 de mayo! ¡Nos vemos! ¡Hay combate! ¡Valboa! 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 ¡Valboa!